En un encuentro que para muchos quedó a deber, el equipo del Cruz Azul no aprovechó la condición de local y no pasó del empate a un gol ante los Tigres en la jornada 13 de la apertura 2021. Con el resultado de los de la máquina llegaron a 18 puntos y son el lugar 7 de la general. Por su parte, los felinos llegaron a 19 unidades y son quintos en el campeonato. A mitad de semana en la jornada 14, el Cruz Azul visita en el Estadio Jalisco al Atlas y los Tigres van a ser anfitriones del Pachuca en el Volcán. Los duelos más atractivos de la semana 6 de la NFL no defraudaron. El primero de ellos fue el de Chiefs vs. Washington en el que los actuales subcampeones de la liga vencieron 31-13. Con ello llegaron a una marca de 3-3, mientras que los de la capital de Estados Unidos van 2-4. Cowboys y Patriots no decepcionaron en un duelo que llegó a tiempo extra. Los de la estrella solitaria lo ganaron 35-29 y ahora van con marca de 5-1 y Nueva Inglaterra se quedó en 2-4. Para cerrar los duelos, los Steelers ganaron a Seahouse por marcador de 23-20, duelo que igual llegó a tiempo extra. Los de Pittsburgh tienen ahora una marca 3-3 y los de Seattle tienen una condición de 2-4. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.